Y un viejo vio mi sacero Y un viejo vio mi sacero Y un viejo vio mi sacero Reflejos son de su infancia El guincho con que habla y canta Mensaje del campesino Reflejos de su añoranza Sonora, viol y silvestre Corazón de chacarera Siguen sonando sus cuerdas Iluminando a su estrella Con el latín de su pecho Está sonando un sincero En esta es una del monte Y el alma del santiagueño Son flores de chacarera Son flores salabineros Corazón de chacarera Corazón salabineros